Bueno, yo creo que eso no soluciona el problema a ningún español. Ahora hay problemas muy graves y eso no soluciona ninguno de los graves problemas que estamos pasando en el conjunto de los ciudadanos españoles. Creo que eso soluciona un problema al señor Sánchez, en este caso de gobernabilidad y de subsistencia política. Y por tanto yo creo que es un peaje más de los que tiene que pagar para seguir gobernando y seguir subsistiendo en el poder. ¿Obedece algún tipo de prebenda, no? Evidentemente estamos hablando de presupuestos, estamos hablando de una escasa mayoría parlamentaria y es el precio que ponen en este caso los independentistas con Esquerra Republicana de Cataluña capitaneando esa larga reivindicación. Por tanto un peaje más que pagamos el conjunto de los españoles para la supervivencia del señor Sánchez.